El IBEX 35 sube un 0,3% y mira ya los 10.200 puntos. Unas subidas que replican el resto de mercados europeos, el DAX 30 está subiendo un 0,3%, el K40 sube un 0,05% y el fútbol británico no abre en esta jornada sus puertas debido al festivo que está viviendo el Reino Unido. Volviendo al mercado español, destaca la subida hoy de día que está rebundando un 1,8% después de las caídas cercanas al 6% que sufrió la compañía el pasado viernes, lastrado por la crisis que está viviendo uno de sus principales mercados como es Argentina. Siemens Gamesa acompaña día en estas subidas, está rebundando la compañía eólica cerca de un 1,6% y en la parte baja de la tabla nos encontramos con Meliá que está perdiendo un 0,9%. En el mercado continuo destaca hoy la subida de Duro Felguera que está rebundando cerca de un 12% después de que este sábado los acreedores comunicaran el apoyo a su plan de refinanciación. Habrá que ver cómo abre Wall Street y sobre todo el protagonismo que tendrá la subida del petróleo, el crudo estadounidense ha logrado superar en esta jornada los 70 dólares por barril.